En este video te muestro cual es el proceso que se realiza para la cosecha del compost que tenemos a la venta Bueno primero que todo el compost se deja por lo menos dependiendo de la cantidad de humedad que tenga Un día lo dejamos, en el caso nuestro no está tan húmedo entonces Dejándolo un día es más que suficiente Después de ese proceso cuando ya la humedad está entre un 10 y un 20% Se procede a lo que es este proceso que se llama zarandeo o zarandear Y es ahí donde se escogen o se divide las partículas más finas Entre las que no son tan finas digamos en el sentido de que también dividimos La presencia de hojas, restos de ramas, troncos gruesos, etc. Entonces ese viene siendo el objetivo de esta labor Tener una presentación más estética del producto como tal Aquí ponemos lo que sobra del zarandeo en este compost que se está procesando Aquí estábamos secando esta otra parte que corresponde al que estamos zarandeando en este momento Como pueden ver en el video ya acá se está terminando Lo que resta de este zarandeo se le incorpora a algunos árboles frutales que tenemos cerca No a todos porque no alcanza Y también lo restante se utiliza para incorporarle al compost que está en proceso Entonces con esto logramos que los microorganismos que se encuentran en este compost que se está cosechando Puedan ayudar a acelerar un poco el proceso Aparte de que también como lo vieron anteriormente en el video Hay presencia de lombriz más que todo la lombriz geófaga Que la roja californiana por supuesto Entonces eso también ayuda y colabora para que todo vaya teniendo una descomposición Y un proceso no tan lento como cuando no tenemos la presencia de estos valiosos animales Y otros insectos como los colémbolos Entre otros macro organismos que están en el lugar, en la zona Que también ayudan a que todo este proceso de descomposición de esa materia orgánica se lleve a cabo ¿Qué tiene el compost? O sea inicialmente el compost lo que tenía O sea con lo que se empezó a trabajar Este lugar fue estiércol de conejo Restos orgánicos de alimentos, frutas, verduras básicamente Y hojas Que en este lugar se cae muchísima hoja de los árboles Entonces lo que tratamos es de incorporarlo al compostaje Bueno más o menos les explico Como hacemos el proceso del compost Que ya cosechamos Bueno aquí yo Pongo en estos saquitos Que es donde Compro el alimento para mis conejos Pongo todo lo que son sus excrementos Cada vez que los limpio Sus respectivas jaulas y demás Y me lo traigo para este lugar Y acá hacemos el compost Del compost cosechado anteriormente Lo que se hace es dejar un poco Que ya tiene microorganismos en sus hojas ¿Verdad? Esto Tiene microorganismos, colémbolos y demás Tiene un insecto que es considerado como una plaga Pero viene siendo algo similar como con las arbences Que las arbences son plantas que no sabemos cuál es su fin Entonces las catalogamos como arbence O como mala hierba O como una planta mala, doñina Porque no conocemos su fin Su objetivo, su propósito en la naturaleza Igualmente con algunas plagas Que en este caso sí ayudan bastante A lo que es descomponer No sé si será la misma Pero es como un tipo de cochinilla Que ayuda a descomponer todo esto Junto con la lombriz de tierra Los colémbolos y otros insectos benéficos Que están en la tierra Ellos, todos ellos ayudan a realizar Que todo esto A que todo esto Se convierta En una posible En un posible abono ¿Verdad? Entonces básicamente eso sería Vamos a darle vuelta Ok, ya le dimos vuelta lo más que pudimos Y ahora sigue humedecerlo un poco más La verdad sí es bastante cantidad De material Aquí tenemos otra parte Que no hemos podido Sarandear Pero que prácticamente Ya está como listo ¿Ven esa parte negra? Eso es ya como Tierra del mismo proceso O sea, no es tierra Es abono, ¿verdad? Pero Sí se hace algo similar A lo que es el sustrato tierra ¿Verdad? Pero tierra, tierra Como tal no es Es abono Entonces Y básicamente eso sería Y ahora sigue humedecer Tapar Y esperar Un mes y medio Dos meses A que Se desintegre Hay que estarlo moviendo Para que no lleguen las hormigas ¿Verdad? Si no se mueve Las hormigas van a llegar Y van a A estar este Haciendo de las suyas Entonces Generalmente lo que más molesta En un tipo de compost Que no tiene Un adecuado movimiento Es la La hormiga La hormiga es la que llega a molestar Y cuando no tiene una buena humedad Pues también va a llegar la hormiga Hay muchas Hay algunas similitudes Que se pueden Asociar con lo que es el trabajo Con lombricompost No se trabaja igual Pero sí hay Algunas similitudes Y labores que Sí son similares A la hora de De trabajarlo I know your eyes In the morning sun I feel you touch me In the pouring rain And the moment That you wonder Far from me I wanna feel you In my arms again And you come to me On a summer breeze Keep me warm in your love Then you're softly And it's me you need to show How deep is your love Is your love How deep is your love I really need to learn Cause we're living in a world of fruits Breaking us down When they all should Let us be We belong To you and me I know your eyes In the morning sun I feel you touch me In the pouring rain And the moment That you wonder Far from me I wanna feel you In my arms again And you come Can any nation stand Alone In the burning heart Just about to burst There's a press for answers And a creature for first In the blocking fight Racking like a spire In the burning heart The unmistakable fire In the burning heart In the warrior's code There's no surrender Though his body says stop His spirit cries Never keep in our soul A quiet ember Knows it's you against you It's the paradox That tries to go on It's a battle Of wills Can any nation Stay alone In the burning heart Just about to burst There's a press for answers And a creature for first In the blocking fight Racking like a spire In the burning heart In the burning heart In the burning heart There's no